Uno de mis sueños siempre fue poder crear música mientras viajo y mientras conozco y ahora que estoy haciendo los vlogs es un reto aún más potente porque tengo que grabar vlogs, editar, hacer los beats, bregar con lo que son los viajes, las escalas, pero va a ser una aventura increíble y entonces quiero compartirlo todo con ustedes entonces nos vamos para el primer destino que es Madrid. Hace dos años yo vine y el clima estaba frito, vine como en febrero, pero esta vez está haciendo una pelota de calor y yo creo que con el clima que está haciendo está bueno para hacer un beat estilo Rosalía como el de Despechar. ¿Qué ustedes creen? ¿Le metemos a eso? ¡Claro que sí! De paso les muestro mi setup, tengo aquí el Novation, el Launch Key Mini, tengo la MacBook Pro 14, tengo los Sennheiser HD 600 y la Universal Audio Lab Board 1 y con eso estoy trabajando, con eso tengo todo seteado para meterle, no necesito más nada que tengo un mouse, un disco duro externo para guardar las cositas de backup. Con esto voy a estar trabajando todo el viaje. Como siempre en el estudio tengo par de sonidos que vamos a estar utilizando, entonces vamos a empezar primero con lo que es el piano y la melodía como tal que hace es... ¡Pup! Aquí la tenemos. Perfecto, perfecto. Y tengo aquí otro piano para darle un flow diferente en esa parte, entonces vamos a cogerle este piano de aquí y lo vamos a pasar para acá con la misma inversión. Se puede sentir mucho más cercano al sonido original con esos dos pianitos, entonces siempre se pueden poner a probar, a inventar, a crear, a ver qué le saca. No se limiten a utilizar solamente un sonido combinado a ver qué tal suena, en este caso combina estos dos, suena durísimo. Y ellos también utilizaron un güiro, marcando desde el intro, desde el intro. Aquí lo tenemos. Y luego entra como un tum tum. Yo siento que ellos utilizaron un 808. Tengo uno por ahí que lo vamos a utilizar y suena bien bien parecido, entonces vamos a meterle por aquí. Tengo uno aquí que hace esto. Entonces vamos a grabarlo, vamos a ponerlo por aquí, vamos acá, otro nuevo. Perfecto, perfecto. Aquí lo tenemos. Cuantizamos y ahí quedó. Perfecto. Ese tema tiene poquitos elementos, poquitos elementos, entonces vamos a agregarle ahora lo que son las congas y el tambor. Tengo por aquí estos dos loops, que uno hace esto, tambora. Y tengo este de las congas. Si lo ponemos junto. Y ahora lo ponemos con toda la música. Perfecto, ahora hay que meterle un kick, una caja, un bombo. Vamos a meterle aquí. Tengo dos kicks que están durísimos y si los combinamos le da un toquecito más cerca a lo que ellos hicieron. Vamos a darle. Son estos dos que están aquí. Pueden sentir que se escuchan como seco y se utiliza mucho así, entonces vamos a utilizarlo de esa forma. Y cogemos la última parte de la conga, lo ponemos aquí. Igual este proyecto va a estar disponible en el VIP Club para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar como ustedes deseen. Ahí van a encontrar más de 50 proyectos de FL Studio, de reggaeton, trap, drill, de muchos estilos. Lo pueden descargar todo ilimitadamente, entonces esto va a estar disponible en el VIP Club para que lo puedan descargar. Y lo ponemos desde acá. Mi gente, todo de viajar está salvaje. El bolo duró 9 horas, llegamos y nos fuimos. Estoy súper explotado. Yo creo que si le metemos un clap, le damos un poquito más de dinámica al ritmo en esta parte. Y vamos a meterle como un patróncito de güiro. Como un... Vamos a ver qué se nos sale, vamos por aquí. Aquí tengo tres cantacitos diferentes para crear como tal un patrón dinámico que no sea... Sino que sea como un... Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta son como diferentes toques de la güira. Para darle un poquito más dinámica como si fuera algo tocado en vivo. Más que todo, esos fueron los elementos que se utilizaron en el tema. Las voces de ellas rellenan mucho por la calidad de voz que tiene. Entonces trabajan muy, muy bien con el ritmo. Pero esos son los elementos que se utilizaron. Piano, S808, que hace como si fuera el bajo. Güira, tambora, conga, clap. Y tiene luego como una cosita como unos pads. Y eso como para acompañar. Pero esto es lo esencial y es algo que no habíamos hecho en el canal. Que es como un ritmo como tal de merengue. Y ya saben que el proyecto lo pueden descargar en el VIP Club. O pueden descargar junto a más de 50 proyectos que están disponibles para que lo puedan utilizar. Como ustedes desean, lo pueden modificar, crear otros bits, vender bits. Todo lo que ustedes desean va a estar disponible ahí en el VIP Club. Así que espero que lo hayan disfrutado mi gente. Nos vemos en el siguiente video. Begozi on the beat.